DJ Juane, Juane Dejo de ti, voy a morir Ay como duele, vivir sin ti Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay tu cariño, aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay como duele, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay como duele, vivir sin ti Desde que me dejaste, mi vida ya no es igual Llevo el castigo de no serte fiel M.M.M. Producciones M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M Nos enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas sin ilusiones O es amor O es amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Somos a vaya Somos a vaya En cada lugar En cada momento Te busco y no estás Por donde te encuentro Y no puedo más Con este dolor Con este delirio Me falta tu amor Y al parecer Soy un loco más Viviendo en un mundo La imaginación Y no puedo más Me falta tu aire Me falta tu amor Y no puedo más Seguir persiguiendo Seguir persiguiendo Una falsa ilusión En cada lugar Y no puedo más Somos a vaya Un día 2 Somos a vaya Un día 2 Somos a vaya Un día 3 Somos a vaya Un día 2 Somos a vaya Hoy me han hablado de ti Hoy me han contado que sufres y lloras pensando en su amor El amor que perdiste que quieres tener otra vez Hoy me han dicho que te van Que han decidido marcharte sin decirme nada Sin darme siquiera una explicación y tiras junto a él Hoy he sentido el dolor de perderte y perderme en la oscuridad Hoy me ha llegado de pronto el triste sabor de esta soledad Aunque en momentos reviven aún tus promesas de amor inmortal Sé bien que aquellas historias de amor a cualquiera se las harás tragar Mentiras, mentiras, mentiras Mentiras viven en ti Mentiras, mentiras, mentiras Mentiras viven en ti Mentiras, 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 mentiras Somos amaya Ahora que te conozco bien Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras 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 Todos, tratadas Dicen que este amor no puede ser Que no merezco un cariño compartido A mi me basta saber que soy Tu querer Y que te amo con el mundo o mi destino Te amare Te amare Te amaré aunque no esté escrito en mi destino Te amaré, te amaré Aunque pierdas pongan en nuestro camino Te amaré, te amaré Tu corazón siempre estará junto a mí Te amaré, te amaré Te amaré aunque no toquen el destino ¡Samos a Maya! ¡Samos a Maya! ¡Samos a Maya! ¡Samos a Maya! Encontraré un amor que si me quiera Lo encontraré, lo encontraré Que si me quiera Te olvidaré, no sé, aunque me duela Te olvidaré, te olvidaré Aunque me duela Y es que tu corazón me hizo reír Y es que tu corazón me hizo sufrir Un día la soledad te hará llorar Y no estaré aunque te mueras Un día la soledad te hará llorar Y no estaré aunque te mueras Y pensar en el cambio de amor Pero te juro Que te voy a olvidar ¡Samos a Maya! ¡Samos a Maya! ¡Y es a Maya para ti! Yo me sentí una diosa y te desprecié Pero al tenerte lejos te valoré Yo me sentí una reina sin razonar Puse a un nuevo hombre en tu lugar Te empecé a nombrar, te empecé a extrañar Las palabras tuyas y al despertar No eran tus caricias, tu voz tan dulce, nada era igual No era tu mirada, ni tu reír, ni tu piel morena Contra de mí Con los labrillos suaves no estás aquí Por culpa de mi orgullo, cariño te perdí Por culpa de mi orgullo, no volverás a mí Por culpa de tu orgullo, yo no seré feliz Por culpa de mi orgullo, hay otra junto a ti De que me has servido mi orgullo Sin ti no podré vivir De que me has servido mi orgullo Si no soy nada sin ti Y, 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 y Y, 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 y Jumbia, pieza maya para ti Amame, quiereme, sin ti no puedo vivir Amame, quiereme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo yo No te quiero que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Amame, quiereme, sin ti no puedo vivir Amame, quiereme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo yo No te quiero que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero Verdadero, traicionero, mentiroso Amame, mi amor Enamorada estoy de ti Yo no sé por qué te amo Verdadero, traicionero, mentiroso ¡Gracias!